Buenos días, hasta de noche se vea la arena de su bella que estamos en el siguiente capítulo de septech Y bueno, a ver, he estado haciendo, bueno, intentando mirar a ver como coño hacer esto Bien, he estado haciendo runas, vale, de estas Blanke Slate, he estado haciendo estas runas, vale Me he hecho una runa aquí para poder quemar fácilmente piedra He muerto, por cierto Esto deja el microse encendido, tío Vale, tengo aquí sangre Vale, ahora lo que vamos a hacer es el hellfire A ver, ¿cómo...? El hellfire, ¿cómo coño se hace? Vale, bloque de cobre Vale, no puedo hacer bloques de... Esto bronce, coño Vale, entonces voy a necesitar, vale, voy a necesitar cobre, esto es tin, donde cojones tengo yo el cobre, tío, esto que es, porcelana, aquí. Vale, voy a quemar esto para poder hacer un bloque, vale, voy a coger tin, 4 de piedra y un bronce, vale, ya lo tendríamos entonces, guay, ok, vale. Ok, vale, ya tenemos eso, ahora voy a mirar de coger un poco de cobblestone, que la estoy cogiendo de aquí. Porque vamos a necesitar para poder hacer las... las slate estas. Y también sería interesante intentar automatizar el... Pero bueno, vamos a tener que hacer horno porque... A ver, necesitamos 8, 8 por 6... Madre mía, tenemos un montón de piedra, tío. A ver, que tengo que hacerme una subida, copón. Estoy quitando aquí para no... Romper mucho la... A ver... 49, creo que ya tengo bastante para hacer la... Vale. A ver, he medio automatizado esto, entre comillas. Aquí también puedo poner, pero claro, necesito coal... Y no tengo coal, así que... A ver... Bueno, charcoal, más bien. Aquí tengo fluor y tal, pero... Necesitaría... Esto es monolith... Esto es... Vale. Sí, necesitaría... Vale, voy a coger... Un par de maderas. He plantado manzana con un stick y esto... A ver si... No sé, es un poco raro. Porque necesitamos comer... Un poco de... De fruta. Estos dos los tengo bastante altos por el tema de la sangre que he necesitado hacer. Y con eso, pues, conseguimos... Tener... Esto que no sé qué cojones me da. Pero bueno... A ver, madera. Eso ahí. Vale. Esto para poder... A ver si podemos quemar un poco más rápido esto. Vale. ¿Qué más me interesaría a mí hacer ahora aquí? Vale. El Leveneth Portal. Vale. Claro, y tiene que ser... La madera que es. O sea, no vale... No vale que sea otro tipo de madera. Pues me cago en todo lo cagable. Así entre tú y yo. Pues me cago así en todo lo cagable. Que voy a tener... Voy a tener que ir... Voy a tener que ir aquí. Guay. Del rollo, ¿sabes? Pfff. Hay que coger ese tipo de madera. Vale. Pues nada. Dejarme que haga eso. Lo que se está cociendo. Y... Voy a ir a por madera de esa cachonda. Bueno. Las casas estas también me sirven. ¿Sabes? O sea que... Que papá va a coger esto. Y esto también lo va a coger. Pero vamos, del tirón. A ver. Primero... La madera que es lo importante. A ver. Voy a quitarme esto. Las piernas me interesan. El self... Este sí. Así que... Voy a coger este tipo de madera. Y arreando. Dos. Yep. No he tenido que irme muy lejos. Así que... Te pegas unos pateos en este... En este modpack, tío. Que es acojonante, loco. De verdad. Bueno. Vale. A ver. Aquí lo que pasa es que voy a necesitar... Estar... Aquí al lado. Porque esto, ¿cuánto requiere energía? ¿Mil? ¿En serio? Wow. ¿En serio, tío? ¿Mil? ¿Mil? Joder, tío. No hay ninguna forma de... ¿Mil? ¿Mil? No hay ninguna forma de... No hay ninguna forma de... Hay una forma de... El ejemplo que... ...que es un ejemplo. A ver. A ver. Que bien. Esperando la esta, resulta que si estás mucho tiempo aquí, te lanzan un rayo, tío. Me ha guedereado, loco. Hola. Me parto la polla, tío. Me parto la caja muy fuerte, tío. Y solo llevo 160, loco. Madre del amor hermoso. Claro, es que el Sado este... Estaría muy guapo de tenerlo, loco. Porque tú esto coges, lo dejas al lado de... Lo dejas al lado de la estatua y te va recogiendo la energía. No tienes que estar al lado. Pero claro. Hostia, me han matado todas las ovejas. Hola. Me cago en la madre que lo parió, tío. Hola. A ver que ovejas se hay un montón por los lados, pero joder, tío. De verdad. Vale, pues nada. Oye, espera, espera. No, no, no. No, no, no. Me voy a ir a la land esa. A ver si mato... A ver si me tiran una gema de esas, tío. Vale, voy a ver si la consigo. De verdad, tío. Que odio esta parte del modpack, tío. De verdad. Lo de las gemas estas es... Es una mierda, tío. Es una mierda, pero vamos. Como una catedral. De verdad. Que aún no tienes forma de hacerte una espada buena, tío. Y vamos. Tardas tres años en matarlos. Aunque lo bueno que he encontrado un gigante de esos. Entonces, si no ha despauneado... Que creo que no. O sí, no lo sé. A ver. Estaba ya a la derecha. A ver. Estaba por aquí. Está ahí el grande. Creo. Vale, ¿dónde coño está mi cuerpo? Ahí está el Wither. Este. Aquí. Vale. ¿Dónde está...? No está el gigante, tío. Es que te atacan por todos los ángulos, loco. De verdad. Es que no te tocan. Si no te vienen por la espalda... No te suelen tocar. Pero claro. Como aquel. No te laguees ahora, tío. Míralo, loco. Y se laguea... Puta mierda de juego, tío. Mal puto optimizado, coño. A ver si se quita lo de... Vale. Ahí hay otro. Ese es el gigante. Ese no me interesa. Lo que pasa es que este es el pequeño, tío. Y el pequeño, pues mira. Pues no me interesa nada. Porque te tira una mierda de... Te tira una mierda de... Joder, de verdad. Coño. A ver, que quiero... Quiero matar a este. Dejarme en paz. Coño de la madre. Joder, tío. Es que te atacan por todos los putos, lo... No, de verdad. Vale, ahora. Vale, no tengo espacio. Fuck. Me cago en tu puta madre. ¿Qué? Me vais a dejar un momento, tío. Vale, a ver. ¿Dónde está el item? ¿De coño está, tío? ¿Lo he cogido? No lo he cogido. Sí, no lo he cogido. Lo he cogido, no lo sé. Qué asco, de verdad. Y ahora una araña. Muy bien. Más, más bichos. No puede ser, ¿no? Cago en la puta de oros, tío. Dejar de venir. Coño, ya de la madre. Pesados cansinos. 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 Loco. Coño, ya. La tomo por saco y hambre. ¿Cómo aguantan, tío? Yo es que... Tío, no sigo al final. Espérate un momento. Que cambie la dirección, loco. Joder, tío. De verdad. Vale. Y ahora estoy con la puta mierda de... ¿Qué voy a hacer yo aquí? La 13-14. Claro, es que ahora no veo dónde coño ha caído... Vale. Vale. Vale, aquí tengo dos de estos, que estos son los buenos. Vale. A ver. Estos son... Estos son los buenos. Hostia, tío. Lo que meten, nano. De verdad. Lo que meten los cabrones, tío. Es acojonante. Tío, de verdad. Estoy hasta la polla, nano. A ver. He conseguido... Vale. Creo que he conseguido suficiente, porque son nueve, ¿verdad? Dime que sí, tío. Dime que sí, loco. Porque me cago en todo, tío. A ver. Me he dicho un cerdo. De verdad, tío. He muerto 27 millones de veces, tío. Qué asco... De objeto. La puta gema esa. Oh, sí. Guay. Voy a... A ver. Esto tiene algún uso. Sacrificio al altar. Vale. Pues no lo voy a... No las voy a... No las voy a doblar, entonces. Vale. Bien, en el... Este... Vale. Necesitamos esto. Hostia, tío. Parece un... Vale. Dos gemas. Tres gemas. Y cuatro gemas. Vale. A ver. A ver cómo está el tema. Vale. Hemos dicho dos gemas. Tres. Y cuatro. Vale. Y esto se tiene que quemar, ¿no? Sí. Vale. Vamos a poner eso ahí. Y vamos a hacernos el... El este. Porque si no, vamos. No. Este. Vale. Y... A ver, una cosa. Con esto... Hostia, hay que hacer otro para poder hacer el tier 2. Interesante. Sacrifican al altar, tío. ¿Y esto qué coño es, macho? Ni puta idea. A ver, vamos a coger... En el jpe de esta. Bien. Bien, 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 bien. Esto es una quest también. Efectivamente. Guay. Vale. Y esto ahora, en teoría... Yo esto lo pongo... Tiene que estar a la misma altura. Bueno, así que... A ver... 200, ¿vale? Vale. Igual. Muy bien. Está bien eso. ¿Por qué me da la puta sensación? Ah, no. Sí que está cogiendo. No me jodas que tengo que hacer este, tío. ¿En serio, loco? No puedo hacerlo. O sea, básicamente... No me lo puedo creer, tío. Tres bloques. Espérate. Que me parece que está... Que está muy junto. Vale, hostia. Qué susto, tío. Vale. Guay. Joder, tío. De verdad. Hay veces que me dan yuyus, eh. Ok. Vale, pues a ver. Sí, hay que hacer el portal. No hay más. Hay que hacer el portal. Vale. Esto era lo que es el tema de la madera. Vale, que para eso tenemos esto. Que, tío, voy a hacerme... Voy a cortarlo de aquí porque no tengo ganas de... Vale, tengo esto. Cuatro. Gunpowder y Coal Dust. No me jodas, tío. No me jodas que he gastado... Todo el Coal que tenía. Ay, de verdad. Vale. Voy a por Coal. Bueno, he logrado encontrar uno por el... Por la superficie. Así que guay. Pero joder, macho. De verdad. Qué asco. Qué asco da el... El... El sistema de encontrar ores aquí, tío. Da bastante asquete. Pero bueno. Vale, pues nada. Voy a pasar esto por la... Por la Millstone. A ver. El Coal. ¿Qué? Vale, venga. De prisa, coño. A ver si hacemos por lo menos el... ¿Cómo que Coal, pie? Tío, ¿qué me estás contando? ¿Qué? Vale, fuck. Espera. Pongo menos mal que lo puedo. Hola. ¿Por qué no lo haces? ¿Hola? ¿Por qué no lo... ¿Por qué no lo... No lo convierte? ¿Qué hay metido aquí, tío? Hay una... Puta... Coño de la madre, tío. Ahora. Venga, cerdo. Trabaja. Vaya tela, eh. De verdad. A ver, yo esto lo puedo hacer así. No. Creo que tiene que ser cocina. No. No. Me suena que tiene que ser cocina. Vale. Este hay que pasarlo, pero hay que pasarlo por la millstone esta, tío. Por aquí. Vale. Y ahora hago un pahoder. Vale. Solo tengo uno, ¿sabes? Alucina. 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 Vale. Eh... Ok. Voy a... Voy a... Eh... A ver. Necesitamos. Blank teleporter. Hostia. Puta. Vale, a ver. Hay que hacer... Joder. Hay que hacer esto, tío. ¿Verdad? Ok. Vale. A ver. De esto hay que hacer... 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. Creo que está el tier 2. Creo. Creo que está el tier 2, pero no lo sé. La verdad. Porque como no hemos hecho el sillín este. Que no sé al final por qué no lo hemos hecho. Porque en teoría... En teoría lo estaba haciendo. Pero ese me he ido. Me he ido de la pinza y pues es lo que hay. Vale. Vale. Esto es un Coralium. Que vamos a hacerla también otra vez. A ver. A ver. Yo Coralium tenía más. ¿Dónde coño? Aquí. A ver. Era de 2. De 3. Y de 4. Vale. No me acuerdo si era así. Vale. Ok. 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 Voy a comer esto Para recuperar más La saturación Te digo, es que no sé Sé que se necesita bastante Pero no caigo O sea, a ver Se necesitan 5000 Pero es que no sé cuánto cabe aquí, tío No sé si ya lo tengo Los 5000 o no Entonces es preferible pasarme Que no Estoy perdiendo comida Como un desgraciado Pero bueno Bueno, este me da más A ver Yo creo que ya estará, ¿no? Está esto a reventar Hola A ver Vale Vamos a seguir con el tema del cobre Porque necesitamos Necesitamos un bloque Yo ahora lo que será Es Me iré a A minario Coal y demás Vale A ver si podemos hacer esto Por lo menos, tío A ver si termino Vale Y Hellforge Hellfireforge Vale Ahora esto Quiero hacer Esta No, esta Vale Que hay que hacer esta No hay más Vale Y el blue este Cachondo Se consigue con una flor O con lápiz Vale Sí, lógico Vale Entonces A ver Menos mal Que No he cogido No he gastado No he gastado todo esto Porque si no Fiesta, ¿sabes? Si no Fiesta Vale Vamos a ver Ok Y aquí se pone Esto Ahí Vale Entonces A ver Esto ¿Cómo Coño? Ahí Ahí Este 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 Vale Esta es la pequeña Necesitamos bronce Y as As Una de bronce Una de bronce Un asado Chunga Y un Dai Azul Hostia Puta Tío Ahora encuentra Una puta flor azul ¿Sabes? A ver No habré cogido yo por aquí Ninguna ¿Verdad? No Esto da Purple Esto da pink What Ya me ha Ya me ha Tío Pero vamos a ver Loco ¿No estás en la estatua? O sea ¿No estás con esto? ¿Por qué cojones? Por cierto ¿Cuánto llevas ya? Mil y pico Madre mía Pues no queda aquí aún Me ha Me ha matado los Me ha matado los Putos búfalos Tío Me Parto el pecho Loco Vale A ver Mira las manzanas Que aún no están Supongo Madre mía Ahora tengo que encontrar Una flor azul Vale Pues nada chicos Vamos a dejar el capítulo A ver aquí Voy a ver si encuentro Madre mía Una flor azul ¿Sabes? A ver Este es light blue Tío ¿En serio? Light blue Me queda Ahí parece que veo Una Vale Esta sí Vale A ver Ahora ¿Qué tengo que poner? ¿Esta aquí? No Espera What Ah vale Hostia Que hay que ponerlo en el orden Coño Oh baby Vale Ok Ahora ¿Para qué coño Quería yo esto? Vale Para poder hacer el sigil Vale Correcto Bueno Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Voy a planificar A ver exactamente Los pasos Que necesitamos Para poder hacer El portal Dale ese cachondo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Vale Y mientras voy a dejar esto encendido Para que Se cargue El El puto este Porque Vaya tela Vaya tela Vaya tela 1320 Madre mía Vale Vaya tela